Bueno, ¿qué tal amigos? Audios bomba de Rocío Cortés, hija de chiquetete, que la verdad, ahora habiendo visto el programa, yo me creía que iban a ser listos y lo iban a retirar ese programa porque fue un fiasco, al menos recortar esa parte, pero veo que no, veo que siguen exponiendo, que siguen teniendo ese vídeo. ¿De qué sirve pedir perdón por algo que ha sucedido que habéis emitido si luego el vídeo lo seguís manteniendo? Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que dijo Rocío Cortés sobre el tema de la parte de etnidad, que me parece lo más fuerte que se habló y he de reconocer que Belén Esteban estuvo muy bien, muy bien y fue la única que dijo que lo que estaba diciendo era una barbaridad, que estaba tirando una bomba, que evidentemente estaba dando a entender y ella decía, no, no, es mi hermana, en papel es mi hermana. Claro, en papeles, pero tú estás dando a entender que no, que cuando quieras te hagas la prueba de la paternidad, ¿por qué no se lo hizo tu padre antes? Y empieza a decirle, no, 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 de mi padre no habla. Y dice, entonces tú aquí a qué has venido, ¿no? Y dice, yo he venido a hablar de Manuel, de Alma y de Raquel Boyo. A ver qué tienes que hablar tú de Raquel Boyo. O sea, ya para que veáis, desmiente lo que dijo David Valdezpera, que bueno, fue al programa a hablar de los hermanos, de los hermanos por parte de padres, iba a hablar solamente de ellos por el tema del concurso. Al final no es así, al final no fue así. Ella reconoció aquí, en pleno programa, de que había ido a hablar de Raquel Boyo también. Bien, ¿en qué condiciones? Pues la que todos sabemos, la de hablar mal de ella. Bueno, aquí tenemos a Raquel, perdón, a Rocío Cortés y a Belén Esteban. Ojito, vamos a ir reaccionándolo, ¿vale? Vale, empezamos. Siempre está pendiente de los dos. Y le dice, pero hoy te has hablado con él, por pandemia, tú le hablas, tal y cual, a Manuel. Pero, ¿y Alma no? Y aquí responde el motivo del que no e insinúa lo que insinúa. Vale, ahora a Terelu le dicen por el pinganillo lo que dijo Kiko Matamoros ayer, que es la presentadora. Y encima, y encima se hace la tonta como si tuviera muy buena memoria. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. ¿Qué circo? Dice ella, es que no se puede decir. Y dice, y Terelu, sí, ahora mismo lo digo. Que se cuestionaba la paternidad. Hombre, perdonadme, es que eso no... Evidentemente, cuando esto lo está viendo, porque me parece lamentable que Terelu le diga a Raquel Boyo, cuando ves el programa vas a tener que pedir perdón. No, 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 Terelu. Rocío Cortés no tenía la intención de decirlo. La intención era de no decirlo. No, no, eso yo no lo voy a comentar. Y has sido tú la que lo has dicho. Si tú no lo hubieras dicho, quizás estaríamos hablando de otra cosa. No se hubiera derivado por ahí un poquito el tema, pero al final ese tema lo sacaste tú, porque, bueno, ella lo insinúa, ¿vale? Pero no se dice claramente, porque fue algo que dijo en el día anterior Kiko Matamoro, y los espectadores se acuerdan lo que dijo el día anterior Kiko Matamoro. Pero si tú no eres la que por pinganillo te dicen y tú cuentas, evidentemente, pues Raquel Boyo para ella la ha decepcionado, ¿no? Entiendo el enfado. O sea, aquí reafirma que me hagáis la prueba que yo me la hago. Como diciendo, yo creo que no es mi hermana, que nos lo hacemos y veréis cómo vais a flipar. Entonces, claro que estás insinuándolo. Claro que lo estás insinuando. Porque si ella lo supiera ciencia cierta, por habladurías que tuviera en su momento con el padre, diría, no, 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 no. Mi padre siempre me ha dicho que es mi hermana, está por papeles y punto. Pero no, no, no. Ella se agarra que, sí, sí, es mi hermana, pero porque está por papeles. Pero ya está, ¿no? Entonces me parece lamentable que dude de que en aquel momento Raquel Boyo estaría con dos hombres a la vez, ¿no? Prácticamente lo que le viene a decir, pues que en aquel momento como que era una golfa, ¿no? Entonces es lamentable. Pero, hablérsela. Tú también tú quieres que sea su hija. Yo no dudo de nada. Es mi hermana porque está hecha en papeles. Es mi hermana porque está hecha en papeles. Pero no lo está reconociendo como hermana de corazón. Es decir, sí, sí, como está en papeles, es mi hermana. Pero no me hablo con ella por lo que ha insinuado. Porque, bueno, es que realmente, según yo lo tengo entendido, pues no es mi hermana. Una acercada, Rupino. No, no, te estoy diciendo que yo... Belén Esteban con un par. Las cosas como son. Hemos criticado muchísimas cosas a Belén Esteban. Pero con un par la está poniendo. Es la única que está intercediendo. Está haciendo el trabajo que deberían haber hecho mínimo mínimo las presentadoras. En este caso, Terelu y Adela. Yo no he dicho nada. No lo estoy dando a entender. No lo estoy dando a entender. Dice, no lo estoy diciendo. Hombre, claro, pero lo está dando a entender. Belén Esteban para eso es muy llana. Es decir, sí, 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 tú dirás lo que tú quieras, pero es que lo estás dando a entender. Déjate de rollo, ¿no? Hombre, hacerme la prueba de paternidad. No, vamos a ver. Que se lo hubiera hecho tu padre. Que se lo hubiera hecho tu padre cuando hubiera estado vivo. Es que está muerto. Sí, tenía dudas. Y no hables de mi padre, por favor. Qué artista, qué artista. Se ha sentado para hablar en parte del padre. Porque, ¿para qué se ha sentado para hablar de Manuel, de Alma, de Raquel Boyo y de su padre? Evidentemente. Si no, ¿de qué iba a estar sentada ahí? Y al final sabe que el nombre del padre tiene que salir. No hables de mi padre, por favor. Pero si tú eres la primera que estás hablando de la paternidad, ¿tú eres la que ha sacado el tema? No, es que yo vengo aquí a hablar de mi hermano, de Raquel Boyo, pero de mi padre no, por favor. Vale, aquí reconoce y desmiente a David Valdepera. He venido a hablar de Raquel Boyo, de Alma y de Manuel y de Raquel Boyo. O sea que no es decir, se nos ha escapado, era un contenido que no sabíamos que iba a salir, pedimos disculpas, no sabíamos que iba a hablar esas cosas. No, vamos a ver. Bueno, ella insinúa porque no se habla con Alma Boyo, pero nadie entiende nada. Es decir, si tú no viste el programa del día anterior y además recuerda de una de las muchas cosas que hablan todos a la vez, uno grita por aquí, otro grita por allá, que Kiko Matamor insinuó, dijo, o que Rocío Cortés insinuaba que no era Alma la hija de Chiquetete, evidentemente la que lo ha dicho realmente, la que ha abierto la veda, porque ella creo que no pensaba decirlo, daba la sensación de que no, y al final David Valdepera le echa la culpa o recae la responsabilidad en Rocío Cortés cuando se sabe perfectamente que iban a hablar de ese tema, pues hombre, no me toques la moral, que sabemos perfectamente lo que hay, ¿no? Claro, como dice Laura Fá, es que entonces dirías que no hace falta la prueba, pero no me toques la moral, ¿no? Deja de insinuar, deja de decir, vamos a hacernos la prueba, ¿por qué? Porque piensas que no. Si tú tuvieras claro que sí, tú dirías, no, no, prueba para nada, o sea, si yo tengo clara que es mi hermana. Totalmente, lo que va a decir Belén es totalmente lo que es. Que es una falta de respeto de lo que has hecho, de dar a entender que Chiquetete se cruzaba de acera porque pensaría que él no era hija suya. No, no, yo eso no lo he dicho. ¡Opera, has dicho que tengo una prueba de alergia! ¡Yo eso no lo he dicho! ¡Yo eso no lo he dicho! ¡El ADN no es una prueba de alergia! ¡Pero que yo quiero contar mi historia, no quiero... La ADN no las pruebas de alergia es buenísima, es buenísima. Es que ha tirado una bomba que es para cagarse. Totalmente, la verdad que lamentable que después de esa rectificación por parte de David Valdepera sigan manteniendo este programa a la vista de todo. Es decir, si tú pides perdón porque habéis metido la pata en un contenido, el contenido no debe de estar presente. Se recorta el programa, esa parte, o directamente se elimina. Oye, en muchas ocasiones lo habéis hecho y no habéis puesto ninguna reseña. En plan, programa 23 de temporada tal. Lo eliminéis y punto. De hecho, tenéis eliminado del año del documental hacia atrás todo. ¿Por qué no os interesa? Incluso de pago. ¿Lo tenéis eliminado? Entonces no entiendo por qué este vídeo lo seguís teniendo ahí. Me parece una desvergüenza y encima ha desmentido totalmente a David Valdepera. Iba a hablar de Raquel Boyo. Esa era su intención. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Con más información, un saludo.